Sin Antonio Cordón, el Real Betis ya avanza y sondea el próximo mercado de verano con la vista puesta en los jugadores que terminan contrato y que desde el pasado mes de enero son libres para firmar con cualquier equipo. Uno de esos nombres es el de Evan Endica, central zurdo de 23 años que juega actualmente en el Eintracht de Frankfurt y todo hace indicar que no renovará su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio tras cinco temporadas en el club alemán. El francés es una de las promesas del fútbol europeo y muchos son los clubes que se han interesado en él y el Real Betis no ha sido menos. Pese a los contactos con su agente, la premisa es clara. Solo se sentará a negociar con otro club si el FC Barcelona no entra en la puja por él. Los problemas económicos e institucionales del club azulgrana son una incógnita y es por eso que no se sabe con certeza si el Barça podrá finalmente ponerle una oferta interesante sobre la mesa. En caso negativo se sentaría a hablar con otros clubes y ahí es donde entrarían las pocas opciones del Real Betis, que quiere firmar a un central que sería titularísimo junto a Luis Felipe de cara a la próxima temporada. Endica lleva jugados esta temporada 31 partidos entre Bundesliga, Champions, Supercopa y Copa Alemana y disputó el partido completo de este pasado martes en Champions en la derrota ante el Nápoles. El francés, que ha sido titular en el 99% de los partidos de Leintracht esta temporada siendo un fijo para su entrenador, quiere dar el salto a una de las grandes ligas de Europa para intentar, por otro lado, llamar a las puertas de la selección francesa con la que todavía no ha tenido oportunidad.